Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un programa más de la democracia en América, espero que sea de su interés. Van a hablar mis invitados, en primer lugar, de la denuncia de los Estados Unidos de México a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Para hacer este programa, cuento con la presencia, según el orden en el que aparece en la pantalla, de Fabián Moreno desde California. Buenos días, Fabián, para ti. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Héctor Feliciano desde Montevideo. Hola, muy buenos días. Muy buenas. Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Muy buenas, muy buenas a todos. Y Fulgencio del Hierro desde la costa de Cádiz. Fulgencio, muy buenas tardes. Saludos a todos, buenas tardes. Bueno, es un placer estar con vosotros. Tenemos tres usos horarios diferentes y hay que darle gracias a la tecnología que nos permite hacer estas cosas. Bueno, pues sin más dilación, yo creo, Daniel, que puedes abrir el programa a raíz de esto que hemos comentado. Iremos ampliando la denuncia de México a Ecuador. Sí. Como hemos sabido, más o menos hace un mes, fue violada la sede diplomática de México en Ecuador. O sea que se rompió en ella sin autorización de jefe de la misión, con lo cual se rompe con la Convención de Viena. La contrapartida, digamos, la excusa de Ecuador es, en primer lugar, una injerencia por parte del presidente de México respecto a las elecciones. Pero no hubo ninguna injerencia de la sede diplomática. En la sede diplomática nadie, de ahí no se, no parte ningún tipo de injerencia ni comentario. De todas maneras, en América sabemos perfectamente que hay muchos comentarios sobre la preferencia de que gane un presidente u otro en distintos lugares. Un presidente es de un lugar con respecto a las elecciones de otro país. Así que tampoco eso es algo que no llame mucho la atención. Lo que sí llama la atención es que en esa semana se vienen produciendo unos hechos de violación del derecho internacional, o por lo menos de lo que se llaman los tratados y convenios internacionales. No solamente en el caso del misil a la sede diplomática de Irán en otro país, en un tercer país, sino a los tres o cuatro días esto, que viola no solamente la Convención de Viena, sino que el asilo es un instituto muy típicamente de Latinoamérica o de Hispanoamérica, como se quiera llamar. Entonces, hay una convención que es la de Caracas, que se lee a medias, porque se lee solamente hasta una parte. Se lee que no se puede dar asilo a alguien que tenga cuentas pendientes, digamos, con la justicia. Lo que pasa es que el Estado que toma al asilante es el que tiene la potestad de decidir si hay o no una motivación política detrás de la acusación. Y, por lo tanto, es el que tiene derecho a dar el asilo. Y, además, por el artículo 12 de esa misma convención, que es la de Caracas, del año 54, tiene la obligación, el Estado territorial, que en este caso es Ecuador, tiene la obligación de dar el salvoconducto correspondiente, para que se transforme en un asilo territorial, lo que es un asilo diplomático hasta ese momento. Esto no es casual, esto proviene de la... Esa convención de Caracas podría perfectamente denominarse Convención Víctor Raúl Haya de la Torre, que es el fundador del APRA, y que a raíz de su refugio y asilo en la embajada de Colombia, en Perú, en la cual estuvo ahí metido durante cinco años, desde el año 49 hasta el 54. Por eso se hizo la convención de Caracas. No, el Odría, el general Odría, que era el dictador de Perú en ese momento, no le otorgaba el salvoconducto. Pero Odría ni siquiera se atrevió a invadir la sede diplomática, que es justamente al de lo que están obligados los estados territoriales, de preservar la integridad de los estados y de ese lugar donde tiene su asiento la delegación de otro país. Así que, bueno, a raíz de esto, el tema es que evidentemente se generó un grave problema, no porque importe Ecuador en el mundo, sino por las consecuencias que puede traer a carrera para cualquier delegación diplomática. El hecho de que aduciendo asuntos internos se viole algo que está expresamente previsto y firmado, porque los tratados internacionales deben cumplirse por aquello que lo firmaron y lo aceptaron, tienen que cumplirse ley entre las partes, es pacta subservanda, se denomina. Entonces, están hechos, deben cumplirse y de buena fe. Así que en este caso, evidentemente, ha habido una clara violación y motivó la denuncia. Creo que ha ido México por distintas instancias. Primero la instancia de la OEA. Ahí ha tenido, lógicamente, una acogida favorable el considerar de que evidentemente había habido una infracción, una violación de los convenios. Y ahora se pasó a la Corte Internacional de Justicia, que creo que es de lo que iba a hablar Fulgencio. Así que no le quiero pisar el tema. Se presentó la denuncia de México solicitando, en principio, medidas cautelares. Las medidas cautelares de lo que está obligado por la Convención de Viena, de las relaciones diplomáticas, a preservar el local, preservar la documentación que así se encuentre en la sede diplomática que ha sido violada. Y además, creo que ha pedido también la suspensión de Ecuador del ámbito de las Naciones Unidas. De todas maneras, Ecuador no estaba cumpliendo con la membresía que corresponde y en este momento creo que tiene solamente voz, pero no tiene voto Ecuador en la Asamblea. Así que bueno, en principio, ese es el panorama de lo que nos encontramos respecto a Ecuador. Aparte de que, de normas internas, porque la Constitución de Ecuador, generalmente los países en su constitución, o en algunas normas, establece un orden de jerarquía. de las normas jurídicas. Y el orden de jerarquía lo establece en el artículo 400 y algo de la Constitución de Ecuador, que dice que primero es la Constitución en la jerarquía, en la pirámide kelseniana, primero la Constitución, después vienen los tratados y convenios internacionales, y después vienen las leyes orgánicas, y siguiente, las leyes comunes. Y así. Entonces, por lo tanto, ese es el orden de prelación o de jerarquía que tienen las normas. Por lo tanto, los convenios y los tratados internacionales están inmediatamente después de la Constitución en el orden jurídico ecuatoriano. Bueno, pues, Fulgencio, ya que te había pasado la palabra, Daniel, pero también quería introducir un pequeño matiz, ¿no? Esto sienta precedente, ¿no? Esto es un precedente peligroso. Por esa razón te decía que no es tanto porque importa Ecuador, sino por el precedente que está sentando. Porque entonces, aduciendo un asunto interno, claro, con Víctor Raúl allá de la Torre pasaba lo mismo. Y así hay un montón de veces que se han pedido asilos. Primero refugiados y después es asilo. Si se le concede o no. En fin. Después lo de la Corte Internacional de Justicia, bueno, ahí ya se verá. Eso lo dejo para Fulgencio. No, 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 no puedes. Creo que estaremos de acuerdo al final, Daniel. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que no es la primera vez que se asalta una... Estoy de acuerdo. Sí. Pero no es la primera vez que se asalta una embajada, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Uruguay, perdón, eh, perdón que te corte. Uruguay lo hizo, lo hizo la... Yo creo que ya estaba en dictadura, cuando lo hizo en la embajada de Venezuela. La dictadura militar de Uruguay tuvo rotura de relaciones diplomáticas con Venezuela hasta que no retornó el orden constitucional, digamos. No quiero decir la democracia porque se le llama democracia, pero sabemos que no es. Pero bueno, hasta que no se recompuso el orden constitucional que se había roto. Entonces ahí fue secuestrada una señora de dentro del predio, se invadió, se secuestró y esa señora nunca más apareció. Sí, o sea que hay antecedentes, sí. Sí, bueno, incluso ha habido ataques a alguna embajada española en alguna república de Centroamérica. Con Fujimori también se asaltó otra embajada. Bueno, pues es decir que no lo he... En este caso de Ecuador, ya lo habíamos comentado, ¿no? Anteriormente, bueno, estamos todos de acuerdo que se ha violado de una forma evidente, ¿no? La Convención de Viena. Evidentemente, yo creo que de todas las acciones que pudiera tener, que no son muchas, ¿no? Digo para el arreglo pacífico de la controversia, ¿no? Que es de lo que México parece que es lo que intenta hacer. Bueno, primero romper relaciones diplomáticas, pero no veo eficacia ninguna en... No tiene mucho recorrido, no le veo mucho recorrido a la Corte Internacional de Justicia. Habida cuenta de que, bueno, pues tiene una doble función y no se le conoce una fuerza coercitiva en el primer caso, que es el arreglo de la controversia o emitir un dictamen, una sentencia, digamos, si no cumple Ecuador, pues no pasará nada, porque al final, pues, parece ser que se podría ir al Consejo de Seguridad, pero este, pues, daría recomendaciones. Quiere decir que esto no... Viene a ser un poco un brindis al sol. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, pues, tiene que haber una voluntad de cumplimiento previo por ambas partes y en este caso no parece que la vaya a haber, ¿no? Eso es evidente. Entonces, yo no tengo confianza en absoluto en que esto vaya... Porque, bueno, es que las medidas que está pidiendo México es que se devuelva a Glass y que se restablezca y que se restablezca toda la posición. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder en absoluto. Y a la Corte Internacional de Justicia, pues, la verdad es que no se le conoce una eficacia a lo largo de su historia. No se le conoce una eficacia más allá de que los países litigantes hayan aceptado previamente y hayan aceptado implementar la sentencia correspondiente. Una de las últimas creo que es entre Colombia y Nicaragua y no están de acuerdo ninguna de las dos partes. O sea que, como no están de acuerdo, no se está ejecutando. Otra puede ser el litigio entre Somalia y Kenia y tampoco se está ejecutando porque al final con el canal del Beagle sucedió muchas veces, varias veces. Es decir, ha habido muchos casos en los que hemos visto que la eficacia de la Corte Internacional de Justicia es mínima. Y por tanto, yo no cabe esperar desde mi punto de vista que en esta ocasión vaya a ser diferente a vida cuenta de que como muy bien dice Daniel o me ha parecido entenderle, los procesos electorales dentro de Latinoamérica de un país afectan mucho a otro país, sobre todo a la hora de alinearse ideológicamente por bloques. Entonces, eso está ahí. ¿Por qué hay malas relaciones entre México y Ecuador? Pues es puramente ideológico porque en Ecuador, porque en México gobierna una facción diferente que va más allá del respeto al derecho internacional. Es puramente ideológico. Entonces, esto yo creo que subyace y esto va a suceder, va a condicionar cualquier proceso. En la Organización de Estados Americanos, pues realmente su eficacia también deja mucho que desear, porque es una arquitectura continental y que tiene además estructuras muy específicas como es el Comité Interamericano de Puertos y otros, pero que realmente aunque la gente cae ahí y hace una buena labor, pues yo conozco algunos, sin embargo, luego a la hora de la verdad, pues hombre, son recomendaciones todo, lo que se dictamina no es vinculante, bueno, pues eso eso es lo que estamos viendo. Yo no voy, no creo en la Corte Internacional de Justicia, Daniel, yo no sé si tú tienes una opinión más positiva, pero la Corte Internacional de Justicia es el órgano principal, yo diría que prácticamente el único de la ONU y funciona pues como la ONU, es decir, que no tiene un, no tiene... Fíjate, Fugencio, que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador del tribunal de la Corte Nacional de Justicia, sentenció el viernes 12 de abril pasado que la detención de Glass en la Embajada Mexicana fue ilegal y arbitraria, pero rechazó el periodo de que recuperara la libertad. Hombre. Te das cuenta que a consecuencia de una veas corpus. Sí. Y eso demuestra la falta de independencia también, quien, por supuesto, que tiene el Poder Judicial como ha pasado, como pasa en todas las partidocracias. Bueno, yo sobre el Poder Judicial en Ecuador tengo mi opinión. Después de haber hecho observaciones sobre el terreno en otra materia, está muy infiltrado. Mira el caso Metástasis, cuántos jueces se detuvieron el año pasado, incluso hace un mes y medio. Ecuador tiene un problema, tiene un problema estructural, tiene un problema estructural que se ve en todo. Entonces, esto está muy relacionado con la situación de seguridad de Ecuador. Tiene una relación directa que también tiene un componente evidentemente colateral ideológico, es decir, de partidos. no me extraña lo que me dice. Claro, porque fíjate que reconoce la ilegal y arbitrario y no otorga la vea corpus. Claro, es que no lo va a hacer, no lo va a hacer. No es, no hay que, bueno, aparte otra cosa, miren la situación en la que está Ecuador. Están en una situación que está con el presidente con poderes extraordinarios después de haber declarado el conflicto armado interno, de haber declarado el estado de excepción varias veces. Es decir, no estamos en una situación en Ecuador donde tú puedas aplicar los enfoques jurídicos que tú estás aplicando, o sea, que tú mismo dices, o sea, que esto no extraña que no sea de aplicación en Ecuador. No viven en una situación normal. Entonces, no cabe esperar reacciones normales. Yo creo que el asalto fue manifiestamente ilícito, pero también yo creo que la institución de refugiados que sabemos perfectamente y concretamente en México, y los españoles lo sabemos muy bien y no debemos de olvidarlo, sobre todo en México, pero bueno, evidentemente los presos comunes no debería, no sé si por causa común, es que esto era un delito común, ¿no? En teoría. Entonces, no me parece muy acertada tampoco la posición del gobierno mexicano de entrada. pero lo que pasa es que el que decide el que tiene la sartén por el mango en eso es el estado asilante, eso ya no se discute. Sí, 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 ese es el problema y aparte son ambos firmantes del mismo tratado que es el de Caracas y ahí justamente es la que dice el que dice que tiene el que tiene el derecho potestativo decidir si lo da o no el asilo y si considera que hay una motivación política o no bueno, Uruguay, por ejemplo, Alan García Alan García antes de suicidarse Alan García solicitó asilo se había metido a la embajada de Uruguay y Uruguay consideró que los por ejemplo que lo que se estaba acusando era un delito común y que además no había no consideró que había una motivación política a pesar de que se trataba de política pero que no había una motivación política en eso aquí él se ve que México ha considerado que puede haber una consideración de que haya una motivación política a pesar de que se lo acuse de delitos comunes es que siempre se acusa de delitos comunes para poder evadir eso pero lo que pasa es que si tenés firmado eso tenés firmado que aceptás las reglas del juego de esa manera claro, después las tenés que cumplir o sea, no puedes decir si acepto estas reglas pero cuando a mí no me convengan no las aceptas no, no, sin duda Daniel o sea, eso no lo pone nadie en duda cualquier tipo de pacto vincula o sea, que eso eso es así tú lo has dicho y es así ahora el recorrido que pueda tener esto en la Corte Internacional de Justicia no sé cuál es tu opinión el mío no creo tampoco esto no tiene recorrido ninguno es decir hay que tener en cuenta también algunos factores adicionales que son la posición de imagínate que en la Corte Internacional de Justicia pues emitiera un dictamen contrario totalmente a Ecuador que bueno pues cabría esperar si uno analiza esto más o menos de una manera rigurosa si no presionan las potencias especialmente Estados Unidos porque ahí está el dueño del señor feudal en Hispanoamérica es todo exactamente es que precisamente era donde iba o sea aquí lo que cabe esperar es un dictamen contrario a Ecuador en principio contrario a Ecuador sí porque no pueden dejarlo pasar porque la verdad es que justamente no pueden dejarlo pasar claro pero pero que va a pasar después esto podría ir al Consejo de Seguridad de la ONU para que emitiera recomendaciones pero ahí hay esto Estados Unidos que papel va va a desempeñar Estados Unidos tiene un interés en Ecuador ahora mismo que está relacionado con su propia seguridad como va a suceder como está sucediendo en la Argentina con su propia seguridad y por tanto Estados Unidos siempre va a apoyar aquel que 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 Estados Unidos interpreta que es más favorable a su propia seguridad sin entrar en en propuestas de calado estratégico como cambios legislativos y todas estas historias porque he tenido oportunidad de verlo directamente o sea Estados Unidos no se no va yo creo que no se va a manifestar contrario a Ecuador puede hacer algún tipo de ha sido algo tibio en el apoyo pero tanto como para dejarlo que que tenga un impacto sobre Ecuador esta acción yo no lo creo no lo creo francamente no no porque aparte Estados Unidos ha comenzado un retorno a Hispanoamérica porque porque siente que le están comiendo el terreno en África bueno probablemente yo creo que eso es eso es importante pero también ahí está el factor del narcotráfico que le afecta mucho a Estados Unidos y a la Unión Europea es decir le están comiendo el terreno pero ya ya van tarde o sea ya van tarde o sea en Ecuador hay una cámara de comercio chino-ecuatoriana muy potente o sea que yo creo que ya van un poco tarde y las exportaciones de Ecuador a China son importantes eso no lo van a cortar yo creo que el interés uno de los ese es un interés claro ¿no? es un interés de seguridad ¿no? pero también es el tema del narcotráfico que yo creo que es un interés importante para para los Estados Unidos y eso explica pues el despliegue que ha tenido con todos los gobiernos salvo con el actual de Petro en Colombia la acción de los Estados Unidos de la DEA en México la presencia de la DEA en Ecuador en fin de aduanas también estadounidense en Ecuador ahora la presencia de un buque de la Guardia Costera norteamericana en Argentina yo creo yo creo que ese es uno de los puntos fuertes también también la influencia china claro pero yo creo que ahí vamos tarde vamos tarde no bueno vamos tarde van tarde la influencia china en América Latina tiene bastante arraigo desde mi punto de vista ya ya lo tiene ya lo ha conseguido entonces el claro es un es un tablero de juego de los Estados Unidos de China porque Rusia también tiene intereses en en el continente sudamericano y así le doy la palabra también a Fabiano a Héctor que entren en acción si me permitís un comentario sobre Rusia porque esto lo habíamos comentado muchas veces que va con las definiciones de superpotencia potencia regional eso es variable depende de los autores tienes unas definiciones u otras pero Rusia lo que se ha observado es que no es una superpotencia ¿vale? no puede operar en todos los lugares del mundo al mismo tiempo entonces la influencia de Rusia de una manera decisiva en Latinoamérica o en el Pacífico se relativiza ante el gran problema que tiene en Ucrania entonces ha hecho una contracción de los recursos eso lo he visto yo directamente en el mar de Arabia en el Golfo de Adén desaparecieron y no tiene esa capacidad de superpotencia de tener pues la flota que tenía la Unión Soviética que la tenía en todo el mundo ¿no? otra cosa es el apoyo puntual a la Venezuela de Maduro pero que yo diría que casi es más potente el apoyo por parte de Irán o sea yo no sé hasta qué punto se puede materializar una acción exterior rusa en Latinoamérica fuerte ahora no lo sé no sé qué pensáis Héctor Fabián bueno con respecto a al asunto de Ecuador y México hay algo que me gustaría analizar un poco y es la clase de delitos que son apropiados para dar asilo que son los de los que tienen que ver con la persecución política pero el artículo de la convención respectivo dice que no se puede no se puede no se puede dar asilo en casos de delitos comunes que sean realmente la palabra es realmente que sean delitos comunes y como ya los que me precedieron la palabra lo establecieron es el país que concede el asilo al que le toca establecer si se concede el asilo o no porque es real o no es real las acusaciones que se le hacen al que pide el asilo y en la práctica se ve que casi siempre cuando alguien está acusado y esta persona acusada pide asilo está acusado de un delito común eso es muy muy común inclusive desde antes de que existiera la figura del asilo de mucho antes en todas partes no encontraríamos casi casos relacionados con delitos de persecución política que están en un texto universitario de estudio que dice este es el típico caso donde se puede conceder el asilo por eso es la importancia de que sea quien concede el asilo quien califique si es real o no el delito por el cual se lo acusa es inmaterial o es irrelevante que el 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 país que viola el asilo o que o que con el el cual quiere poner tras las rejas o quiere juzgar a la persona que busca el asilo pues determite porque ahí sería juez y parte y eso es importante para porque en este caso hay si se hace un análisis jurídico de la situación hay razones para creer que es persecución política y también hay razones para creer que no que se trata de un delito común de ahí es que se respete el asilo y esa y esa figura que dice o ese elemento del artículo que dice realmente si es delito común no procede pero eso ya le toca es al al país que concede el asilo por otra parte el aunque la corte internacional de justicia pues poco pueda hacer en este caso por la forma como está constituida y como opera la corte internacional de justicia pues si hay un algo que tiene fuerza para presionar al al gobierno no al estado porque en realidad es cuestión de gobierno cuando cambio ya de gobierno cambia también las circunstancias y ya no y ya no actúa como un gobierno actúa porque ya cambian las personas y hay una presión bastante dura contra el que comete una infracción tan manifiesta tan de bulto contra el derecho internacional yo creo que Ecuador el gobierno de Ecuador está en problemas y le va a crear un prestigio grande entre muchos países hispanoamericanos y eso es importante la presión no es solamente de la corte de internacional de justicia sino también pues de de los otros gobiernos y sobre todo de las personas que se podrían decir eruditas o intelectuales que analizan estos temas que ven las razones de un país y el otro y y ven que que es lo que sucedió y al analizar pues se dan cuenta que esto es una una desfachatez completa lo que hizo Ecuador eso le va a traer problemas a Ecuador y y no es tan importante que Estados Unidos Estados Unidos siempre seguía seguía por sus intereses porque es parte de la política internacional de los Estados Unidos pues actuar de acuerdo a sus intereses en Latinoamérica deberíamos tener en cuenta que no es tanto no es los intereses sino otras circunstancias las que mueven a a realizar la política internacional y yo creo que en este momento o desde hace siempre no hay política internacional en los países hispanoamericanos a no ser pues lo lo común lo que normalmente ocurre los comercios entre comercios simples y entre países vecinos etc pero en realidad no hay una política internacional ¿por qué? porque está siguiendo los pasos está simplemente imitando o cayendo en la imitación o la subordinación de los Estados Unidos entonces no hay una política internacional y en este yo creo que debería ser diferente y en el momento en que lo lo haya Hispanoamérica va a tener en realidad una política exterior activa en el momento no la tiene pero eso lo podemos profundizar más allá otra otra de las cosas que me gustaría hablar es la petición de o la pretensión de México de suspender o expulsar a Ecuador como miembro de las Naciones Unidas yo creo que eso no está bien y no creo que va a acceder y no creo que tenga competencia o no sé si la puede tener pero si la tiene no creo que el tribunal de justicia vaya a decidir afirmativamente esta petición es inconveniente porque expulsar a un estado quiere decir que todo el estado no pidió la expulsión no pidió la suspensión suspensión inclusive si es la suspensión creo que es demasiado es de todas maneras te vuelvo a repetir que el Ecuador por no pagar la membresía de todas maneras no tiene no tiene voto bueno que lo dejen como en realidad es algo que no le va a afectar en nada tampoco de todas maneras quedaría como miembro pasivo y no activo sin voto sin voto sin voto sin voz sin voz ok sin voz pero no creo que sea una buena medida de esto expulsar o cancelar o suspender todo eso no porque precisamente ahí es donde se debate estos asuntos en lugar de excluirse unos a otros no creo que sea conveniente como una vez lo dijo Manuel López Obrador y estuve de acuerdo en ese momento cuando a Rusia se lo expulsaba creo que del comité de derechos humanos él estuvo en contra de esto pero ahora como ¿por qué? porque a Rusia tenía que tener un escenario donde discutir estas cosas con sus pares lo mismo creo que con el Ecuador o sea que en este caso no no debería solicitarse pero como tú dices Daniel no tiene consecuencias porque no no ha pagado la membresía solamente eso bueno pues Héctor te tocó te has quedado ahí para sí no tengo mucho más que añadir te quería preguntar una cosa hablaba Fabián de los del desprestigio de Ecuador y de los países del continente que se le van a poner en contra pero justamente por esto otros países se pondrán a favor bueno obviamente yo he estado mirando distintas opiniones sobre todo el tema este del Glass si obviamente Glass era un delincuente común que se le acusaba de un cargo común donde todo el mundo lo ve así pues obviamente por ejemplo la población de Ecuador que veía que Glass era un ladrón básicamente pues se pondrá del lado de Ecuador obviamente hay casos en que como decían se les acusa siempre de un delito común pero detrás hay un trasfondo político no sé en este caso pero por ejemplo ahí tenemos el caso que además incluye a Ecuador del Wikileaks de Assange que estuvo que estuvo no sé si ocho años en la embajada de Ecuador en Londres o sea un esperpento completo y fue justo cuando cambiaron de gobierno que lo sacaron la verdad que algún sistema debe buscarse para evitar estas situaciones terribles situaciones donde una persona pasa año y año encerrado en una en una en una embajada y bueno ya que está ese tribunal ya que está ese tribunal montado bueno por lo menos que el tribunal diga exponga su opinión sobre si es un si es un delito político o no si si es cierto que este hombre era un delincuente común que en verdad lo que hacía era robar y y no no había un trasfondo político pues de ahí a lo mejor la la decisión tan inédita de del gobierno de Ecuador de entrar parecida a lo de Israel no bueno pues si hay terroristas y tal es un tema opinoso pero pero yo no creo que vaya a afectar mucho a Ecuador por lo que estoy viendo no era algo excepcional nunca se hace excepto bueno como él dice excepcionalmente no creo que tenga mucha repercusión yo no he visto no sé corregirme si me equivoco pero no he visto ninguna reacción material ninguna más allá de de algunas declaraciones pero no sé no se ha percibido ninguna reacción material ¿no? tipo sanciones llamada consultas de embajadores no no me consta eso no 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 me ha parecido verlo y desde luego en Ecuador puedo decir que no he visto ningún tipo de preocupación a niveles altos ¿eh? ninguno cuando hablamos de prestigio no sé es relativo porque evidentemente Hispanoamérica está dividida el continente entero está dividido por bloques ideológicos o sea que el prestigio no lo va a perder entre los propios con toda probabilidad a eso me refería a eso me quería referir con los apoyos ¿no? que si tiene quien quien lo desprestigie pues el otro bloque no va a estar en esa ¿no? entonces las consecuencias que puede tener pues según parece pues no son no tienen gran alcance lo que sí puede tener más alcance es el hecho de haber ocurrido esto es lo que lo que realmente puede ser preocupante aunque también creo recordar que Israel atentó también contra la embajada de Irán tampoco hace tanto tiempo ¿no? y unos días antes unos días justamente el el delegado en la ONU de Ecuador se refirió a ese hecho con una violación de la convención de Viena que era algo que no se podía permitir que no se que debía condenársele en cuanto a eso y cuatro días después ¿qué va a decir ese mismo delegado? habrá renunciado para no yo lo que haría es decir señor presidente yo entrego mis credenciales y me voy para mi casa porque lo que dice hace cuatro días ahora lo tengo que estar defendiendo nuestras abuelas todas yo estoy seguro que le decían lo mismo no solo la mía consejo para mí no tengo se ve que no estaba enterado de lo que iba a ocurrir cuatro días después lo que pasa que también por allí parece ser que como en España dimitir parece un nombre ruso pero que no lo es entonces bueno hay otro tema que habíamos estado mirando en y compartiendo que es el informe que hacen los Estados Unidos a modo de observatorio sobre los derechos humanos corrupción en todos los demás países entonces bueno pues teníamos El Salvador también yo la verdad es que le eché algún vistazo al que hay sobre España y bueno como decía creo que Fabián más que una crítica son hechos que se pueden constatar donde España se hablaba de corrupción no de ninguna carencia en cuanto a derechos humanos pero sería interesante primero analizar por qué los Estados Unidos que ya habíamos hablado también creo que que con Daniel que esto es una injerencia claro en de un país en otro y la forma de conseguir esas informaciones y entonces bueno pues cuál es el papel que tienen estos este tipo de documentos o este tipo de estudios realmente yo creo que no tiene ningún papel servir de referencia de investigadores que no tienen otro tipo de índices o sea todos los trabajos que vemos que se publican pues hacen referencia a una serie de índices este es uno de ellos yo no veo tanto una injerencia ellos tienen derecho a publicar un índice yo lo que me preguntaba y te preguntaba también Marte es ¿qué dicen de Marruecos? es y es es un es un dato relevante porque en Estados Unidos oficialmente oficialmente pues lo que se observa concretamente con Marruecos donde la tortura pues es un hecho es un hecho constatado y constatable sobre todo en el en el entorno del Sáhara pues nunca nunca ha habido ningún tipo de crítica en ninguna entidad norteamericana hacia Marruecos ni la va a haber ni la va a haber porque Marruecos es un socio privilegiado que se le aprecia mucho en Estados Unidos creo que fue el primer país que lo reconoció entonces eso se tiene ahí también por el tema geopolítico del Estrecho Gibraltar la Yihad etcétera etcétera por tanto no 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 se va no se va a dar yo no he visto el informe en detalle no fui a ver el tema de Marruecos pero dudo mucho que hayan cargado las cintas con Marruecos yo creo que no tiene mayor importancia ¿no? podría porque al final ellos tienen derecho a hacer un índice correspondiente en base a una toma de datos que al fin y al cabo va a ser siempre sobre un espacio muestral determinado pues no sé si tienen acceso a todo el universo de datos en España y también tendrán delegados digamos en España y en todos los países eso no es algo que se hace desde Washington directamente ¿no? eso tienen sus delegados que van alimentando para hacer el informe no yo no le veo mayor no le veo mayor mayor problema ¿no? siempre va a suceder lo mismo los países escandinavos en la parte alta y algunos en la parte media y otros en la parte baja y Marruecos me gustaría verlo estoy intentando abrirlo a ver qué dice ¿no? pero no se produjeron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Marruecos y ahí lo dejo porque bueno pues no sé yo yo no eso así mismo no lo interpreto negativamente así mismo para empezar no me espero ese tipo de cosas luego eso siempre tiene una visión parcial que tiene de todas formas yo simplemente lo que lo que digo es que quería buscar el informe de sí mismo y ese informe no estaba muy bien eso es una observación interesante claro porque a ver lo que lo que a mí me chocó fue es un informe de un del gobierno de Estados Unidos hecho público ahora si queda de cara si queda de cara interna como información interna para los funcionarios bueno me parece eso no no lo veo mal lo que lo que lo veo mal es que yo es como que yo me pongo en un altar o en un alto desde ahí entonces digo tú esto tú lo otro lo otro ah yo ah no yo no eso es lo que no me no me no me cerró el tema no se hace como por ejemplo en la medición que hace The Economist The Economist lo hace es inglés pero lo hace lo hace una revista en definitiva ¿no? entonces ahí no está hecho por el gobierno británico directamente ¿me explico? lo que me pareció es una falta de delicadeza no lo puede presentar el gobierno de los Estados Unidos sí aparte bueno lo habéis visto es un documento es lo que me parece a mí este del gobierno de los Estados Unidos eso eso es lo que me parece a mí yo no lo haría me parece una indelicadeza por lo menos es un exceso es un exceso pero que yo no lo veo tampoco mayor mayor más que eso para qué vale esto hombre eso no es nada eso son cosas la minucia de las cosas que hace esto lo tenemos 20 publicitados sobre el tema que harán referencia y lo incluirán en la bibliografía eso seguro porque porque bueno esto es una de las fuentes ¿no? que se utiliza en investigación sí sí en las mediciones de Economist por ejemplo hacen cuatro categorías no sé si las vieron hacen la categoría de los países que son democracias plenas democracias deficientes después regímenes híbridos y después directamente regímenes autoritarios esas son las cuatro categorías en las que en las que clasifican por supuesto que tiene digamos que cada categoría es doble digamos porque es plena 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 más o menos deficiente buena deficiente mala híbrida buena entonces ahí es donde clasifican eso sí en estos casos cuando hemos estado investigando formalmente me refiero en algún momento de la vida hemos visto pues el ranking de países yo concretamente en mi caso el Golfo de Guinea pues lo he podido ver es importante ver los indicadores que tienen en cuenta ¿no? para establecer el ranking siempre los indicadores individuales ¿no? al final es lo que te dice cómo han hecho esto ¿no? sí normalmente es económico normalmente es económico y después de derechos libertades individuales sí pero bueno hay que ver los indicadores porque suelen ser muchos y es lo que le da un poco de rigor al ranking puedes estar de acuerdo o no al final pero todo depende de los indicadores que hayan utilizado evidentemente le va a salir una lista le va a salir otra yo no sé Héctor si tú lo viste a ese pero por ejemplo en ese en este último que hablo del de Economist Intelligence Unit figura primero Noruega ¿no? como sabemos siempre los países de plenos plenos salvo Nueva Zelanda el resto son los básicamente los escandinavos y después el primer país de habla hispana es Uruguay Uruguay está con una clasificación de 8 con 91 el lugar número 11 después viene Canadá en el lugar 12 y después Costa Rica y Chile más abajo antes del 20 se basa todo se basa todo en encuestas sí la última parte se basa en encuestas incluso hay una pregunta que es ¿cómo se miran a sí mismo? ¿cómo mira a sí mismo la población de democracia? si tú crees que es democracia te da más puntos que si crees que no en el caso de Uruguay nosotros para Héctor que tenemos una lucha muy fuerte porque todo esto contribuye a que la gente se siente a mirarse qué bonita que es qué lindo democrático qué lindo democrático país en el que vivo y claro confunden la democracia con un montón de cosas aparte yo he escuchado un programa de radio no sé si tú lo escuchás Héctor en perspectiva es un programa de la radio no me acuerdo qué radio es en Radio Mundo no sé qué radio es en Uruguay y entonces había uno que decía que hablaba de que era lógico esto porque como que el estado de Uruguay es un estado que primero que nada tiene cierta homogeneidad social era lógico el resultado y además porque crecía porque se mira también si el estado es inclusivo que no sea excluyente de parte de sus ciudadanos y todo lo demás o sea como que era un estado que contemplaba todas las variantes o posibilidades en Uruguay era muy fácil porque era bastante homogéneo no había pueblos nativos y complicaciones de esas entonces yo me reía porque Israel figura entre las democracias deficientes y sin embargo es un estado que no trata igual a todos sus ciudadanos porque se clasifica a sí misma o se define a sí misma como el estado que es de la nación judía por lo cual incluye a todos los judíos estén o no en el estado de Israel o hayan nacido o no en el estado de Israel y excluye a quienes no son judíos en definitiva esto me causó gracia porque está incluido dentro de una democracia que sería deficiente en la cual está Francia y España también incluidos dentro de democracias deficientes pero claro son todos son todos hechos relativos o sea clasificaciones relativas básicamente a lo social y económico porque habla de qué influencia tuvo la crisis del 2008 2009 y después qué influencia tuvo además el confinamiento para determinar la caída o deterioro del puntaje de alguno de los países como por ejemplo Francia en el caso que yo lo había leído así que en definitiva esto nos complica mucho a los uruguayos porque claro sienta un punto de que el país de habla hispana el que está primero entonces es lógico pero claro y se quedan ahí tranquilamente sin detenerse en qué es lo que hace que haya una democracia y cómo se lo mezcla con la democracia material y con el igualitarismo o con esas pretensiones de esas pretensiones que tanto daño han hecho y que nos hacen daño porque nos alejan de lo que es la libertad sí lo que es la aquí sí perdón quería aquí aquí se aquí se confunde básicamente lo que es la democracia con la estabilidad con la estabilidad con la alternancia de poder con el consenso es justo lo contrario con el respeto por ejemplo a la separación a la supuesta separación de poderes o sea con respeto lo que se llama a la independencia al poder judicial que no hay que respetarlo o está o no está en Estados Unidos ves como los presidentes y todo pues le tiran contra los fiscales tiran contra quien sea porque porque puedes hacerlo porque existe una independencia aquí siempre van con respeto y si un político opina sobre un proceso judicial no está respetando entonces todo como agarrado muy con pinzas hay que cuidar la democracia hay que respetar la democracia porque como no existe como no hay tienes que cuidarlo todo hay que tener consenso alternancia si se juntan los cuatro políticos que son jerarcas desde hace más de 30 años se juntan para escribir un libro o lo que sea ya somos la mejor democracia del mundo porque se juntaron los tres jerarcas de las últimas tres décadas entonces es competente y aparte otra cosa Héctor nosotros en Uruguay y viene a colación también del programa de nuestro compañero Pedro Manuel con Miguel Colomo creo que fue el otro día a nosotros también hay otra cosa que nos complica mucho y está bien pero bueno tenemos también estas razones por las cuales a veces encontramos un muro Uruguay es un país que tiene dos un par de institutos de democracia directa que lo trajo eso vino a colación a principios del siglo XX del viaje que tuvo uno de los políticos muy importantes de Uruguay José Valle Ordóñez el tiempo que estuvo en Europa viviendo y especialmente hizo un estudio muy detallado y muy concienzudo de la situación política de Suiza entonces en función de eso trajo la idea a Uruguay de implantar un colegiado o sea un ejecutivo pluripersonal cosa que no se conocía o sea como para plantearlo en el siglo XX Uruguay tuvo dos constituciones que ofrecieron un ejecutivo e implantaron un ejecutivo colegiado a la manera del Consejo Federal Suizo entonces eso es uno de los aspectos y el otro aspecto es el de la iniciativa popular por ejemplo para hacer leyes o para crear una reforma a la Constitución y la de impugnar leyes o actos legislativos mejor dicho actos legislativos a través de qué todo esto a través de qué de juntar las firmas suficientes en un porcentaje que sea del cuerpo electoral por ejemplo el 20% del cuerpo electoral tiene que firmar o el 25% del cuerpo electoral tiene que avalar esto entonces una vez que se juntan muchas firmas y que supera holgadamente el 25% de la cantidad entonces se presenta a la a la a la corte electoral para que en definitiva hagan el conteo a la institución electoral que hace el conteo de todo a ver si realmente las firmas valen o no valen y si se llegó a la cantidad de firmas para entonces someterlo eso después a una aprobación lo cual ha llevado que muchas veces se haya derogado por esa vía leyes o sea que hay instituciones que hacen confunden a la gente y creen que de repente están en una democracia directa pero es que Suiza tampoco es una democracia directa esto es lo que el problema que yo veo es que no entienden a veces que juntar firmas para revocar una ley o juntar firmas para hacer una modificación a la constitución que es la la iniciativa en el ámbito constituyente o juntar firmas para hacer una ley presentar un proyecto de ley requiere el apoyo de los partidos políticos porque si no yo nos juntamos nosotros y empezamos a recolectar firmas y no llegamos ni pero no llegamos ni dentro de 10 años a la cantidad de firmas necesarias para poderlo presentar al referéndum o a un plebiscito si es una reforma constitución es decir hay una tendencia romántica a creer que porque existen esos institutos uno tiene un control de la actividad de los políticos y no es verdad eso solamente ocurre si eso está impulsado también si hay un apoyo de uno o dos partidos políticos estatales por supuesto en este caso porque estamos de oligarquías o de algún sindicato fuerte o la central sindical en pleno entonces si no te apoyan eso tú podrás apoyarte a juntar firmas que pues llegarás de repente a un 1 o 2 o un 3% del padrón electoral pero de ninguna manera vas a llegar a la cantidad de firmas suficientes para poder efectivamente realizar un referéndum que sea vinculante así que quiero decir en España Daniel la iniciativa legislativa tiene varias modalidades una de ellas es popular y requiere 500.000 firmas pero esas 500.000 firmas como tú bien dices pues no implica que se vaya a hacer la ley sino que es iniciativa legislativa es decir que eso se tiene que ver en el parlamento pero no quiero decir que se vaya a aprobar finalmente da igual que tengas medio millón de firmas que es lo que dice en España la ley o que tengas X en el caso de Uruguay es que tú presentas el articulado y ese articulado es el que se va a someter al referéndum o sea que no es que le estás dando impulso al poder legislativo para que se ponga las pilas y haga una norma vale en España no en España es la iniciativa legislativa es decir este tema se tiene que ver en el parlamento tiene que seguir el proceso legislativo normal pero no salga nunca o sea que tiene la misma efectividad que las sentencias o las conclusiones o los laudos del tribunal de justicia internacional cero que es lo que ocurre que aquí no se cuida la democracia se cuida la apariencia conforme lo que decía Héctor también aquí esto de democracia deficiente la democracia no tiene grados eso lo sabemos muy bien en el MCRC no hay semidemocracia ni simplemente no la hay aquí lo que se cuida es la apariencia de todas formas porque ya nos vamos acercando y nos queda un temilla que por tratar yo creo que Fabián tenía otro criterio respecto de o me gustaría saberlo de estos informes del departamento de estado de los Estados Unidos y también como vamos un poquillo ya con el tiempo llevamos algo un poco más de una hora dos o tres minutos más de una hora que hablases también sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel Fabián si sobre el informe del departamento de estado sobre los de la situación de derechos humanos en El Salvador al principio cuando lo leí me pareció que había es algo que siempre sucede con los Estados Unidos estos informes anuales pero me parecía al principio que era una intromisión en los asuntos internos de El Salvador y de los países sobre los que se realizan estos informes pero después me puse a leer con mayor atención el contenido de este informe y encontré cosas muy interesantes hechos más que opiniones o sea que no no estaba basado ni en ideologías sino más bien en hechos lo que dice el país lo que dicen las organizaciones no gubernamentales lo que le dicen los implicados y la situación describe los hechos los hechos como asuntos que ocurren no como opiniones y ahí me pude dar cuenta cuál es el problema del Salvador o sea que es una fuente de conocimiento interesante porque no la podemos encontrar en otras partes porque está ahí condensado ¿y qué es lo que está pasando en El Salvador? hay dos aspectos que me llamó la atención uno es el de cómo El Salvador está sometiendo a las bandas criminales a que se cumpla la ley o someterlas abatirlas y otro es lo de los lo de la posible persecución política de la oposición en cuanto a la manera como El Salvador está llevando a la práctica el plan de seguridad de restablecer la seguridad en el país por el por el exceso de violencia que estaban ejerciendo estas bandas criminales se ve que lo hace de una manera típica como se lo hace en muchos países hispanoamericanos y que hay un mal entendido en Hispanoamérica de lo que es traer nuevamente la seguridad en el país se cree que la fuerza bruta la fuerza policial la fuerza física es suficiente para hacer un país más seguro más tranquilo y eso se ve también en El Salvador cuando en realidad de lo que debería tratarse es de acabar con con la impunidad es decir no es tanto la falta de acción del Estado o del gobierno de las fuerzas armadas o de las fuerzas físicas del Estado para someter a grupos de delincuentes sea crimen organizado o crimen no organizado sino que tenga una justicia legal adecuada que tenga una justicia que pueda cumplir con sus funciones y los países panamericanos tienen justicias legales raquíticas débiles y por lo tanto trata de compensarse con la fuerza de policiales con el músculo del Estado esto funciona bien temporalmente en un régimen duro pues claro se mantiene a todo el mundo a raya pero a la larga pues se cae nuevamente o se degenera en situaciones que no deberían ocurrir y es posible que le suceda a El Salvador ¿de dónde viene este este problema que como cuento no es solamente para El Salvador es para todo prácticamente todos los países de Hispanoamérica no sé si en Uruguay porque allá parecen que están según los informes están un poco más es diferente pero en los demás en otros países siempre ocurre esto que la justicia legal es muy débil en comparación por ejemplo con el con el poder ejecutivo y el poder legislativo aunque la justicia no es un poder sino que es la autoridad facultad entonces desde los procesos de independencia en los países hispanoamericanos hubo una interpretación errónea de Montesquieu porque Montesquieu siempre lo hemos visto lo sabemos en el MCRC y en Hispanoamérica se estudió profundamente a Montesquieu en ese momento dice la justicia es un poder terrible y que para que no sea tan terrible tiene que ser casi nulo y se malentendió en Hispanoamérica se desentendieron de la justicia y se puso énfasis en el ejecutivo y en el legislativo y la justicia desde entonces ha sido débil cuando había el imperio el imperio español estaba vigente cuando Hispanoamérica pertenecía al imperio español la justicia era lenta pero era fuerte ¿por qué era lenta? pues por la circunstancia de los tiempos sucedía que había un asesinato en un año entonces los cabildos municipales la justicia del cabildo municipal como se le llamaba en América Hispanoamérica pues asumía el asunto del crimen y se tardaba por uno dos tres años no pasaba nada porque había poca cantidad de delitos después de la independencia se terminó con esta costumbre con esta tradición de ponerle atención a la justicia y se atendió más a las otras funciones del gobierno y comenzó a debilitarse la justicia y se ve claramente que en El Salvador está pasando esto por ejemplo dice en este informe que para un fiscal que tiene que acusar ante los jueces una determinada cantidad de asuntos y tiene una sobrecarga del más del mil por ciento y los jueces lo mismo que los jueces pueden desarrollar y llegar a una sentencia determinado número de procesos pero tiene una carga ridículamente más alta por lo tanto lo primero que debería hacerse en países con problemas de seguridad es fortalecerse los entes de acusación y fortalecerse la justicia porque también parece que hay una confusión en por qué cómo se entiende la independencia de la justicia el número de jueces en determinado territorio de acuerdo a las necesidades de ese territorio es cuestión del gobierno que es quien está encargado de la seguridad no de los jueces los jueces tienen que ser independientes ya dentro de sus despachos judiciales nadie tiene que influenciarlos pero ya el número de jueces el número de fiscales o como se le llame en determinados países en todos los países es una cuestión de gobierno y es una cuestión también del legislativo y eso se ve un desbalance tremendo en casi todos en todos los países de América Latina en Colombia es lo mismo hay muy poca relación de digamos de lo que debe de la cantidad de jueces y de medios adecuados para que cumplan sus funciones con la cantidad y la velocidad en que están ocurriendo los delitos y por lo tanto muchas veces se acude a la fuerza física y eso se dice estamos evitando o estamos luchando contra la impunidad pero en realidad no es así ese es un problema grave que tendría que corregirse en estos países que la justicia está poco dotada de medios poco dotada sí claro porque quien quien ha de quien ha de hacer cumplir las leyes es el poder ejecutivo que es el que tiene la fuerza entonces el que la justicia sea lenta y finalmente llegue a no ser justicia por la lentitud es porque no hay medios o el estado no dota de medios a la justicia para que como se dice coloquialmente el que la hace pues la vale en el salvador según este informe los que están ya en las prisiones deberían ya por el tiempo que se les ha cumplido para que se les resuelva el caso judicialmente ni siquiera se empieza y ya han estado años ahí y no hay con qué no hay medios para perdona Fabián pero es que el enfoque puramente jurídico está bien pero con el salvador y esto es un dato ¿qué porcentaje de la población la población reclusa ¿qué porcentaje de la población total es? creo que está en torno al 2% y ese 2% de la población que es la población reclusa ¿cuántos años tiene de media? es decir son la fuerza de trabajo son la fuerza de trabajo principal del salvador eso no es sostenible sencillamente o sea desde el punto de vista social el tener una población reclusa de jóvenes exclusivamente casi y que es el 2% de la población eso no es sostenible eso va a tener un impacto tarde o temprano o sea que eso no es no es así de todas formas mediante la represión al margen del tema judicial que por supuesto tiene razón pero mediante la represión únicamente no se consigue no se consigue en absoluto la pacificación social en absoluto hay que tener en cuenta y esto es otro dato que con 12 años en Ecuador a muchos niños les regalan las bandas criminales una moto les dan dinero todas las semanas en los colegios con 14 les dan un arma y con 15 les dicen tienes que matar a aquel y como son menores pues les pasa igual que en España es decir no son responsables y es decir esto y esto esto por qué es esto es un problema de la justicia es un problema de la justicia es un problema de la ley es un problema de los desequilibrios sociales es un problema de la pobreza es un problema multidisciplinar es un problema muy es complejo y es es lo que veo en algunos países de Hispanoamérica no sé si en todos pero lo que veo en Ecuador eso es un problema real es un problema real es que hay zonas que son subestándar claramente y son subestándar y eso es que es imposible que a eso sirva de cargo de cultivo para otro tipo de cuestión entonces con la represión solo no lo vas a resolver o sea metiendo gente a la cárcel nada más no lo vas a resolver nunca haciendo juicios rápidos me atrevo a decir que tampoco es decir no es no es una cuestión puramente de los procesos judiciales de que la fiscalía de que tenga una policía judicial en número y calidad suficiente no es eso solamente yo creo que va más allá es que sí lo que debe tenerse en cuenta es que cuando se dice lucha contra la impunidad no es represión física simplemente sino también es es la acción de la justicia no importa si es pocos o muchos los que van a la cárcel o no pero el problema de El Salvador es que dice estamos luchando contra la impunidad pero es simplemente la aplicación de la fuerza de la fuerza policial nada más y deja a un lado y es como que lo aísla de la justicia y ese es el problema eso es un observable en El Salvador yo creo estoy totalmente de acuerdo contigo ya el resultado que les dé yo creo que eso no es sostenible en el tiempo no es sostenible es como dices tú a corto plazo dos legislaturas tres legislaturas pues el presidente estará ahí metido pero eso no resuelve no resuelve el problema de El Salvador en el futuro de la población no lo resuelve sí y hay que tener en cuenta que el delincuente es un lo que debe buscarse es la rehabilitación delincuente y si se lo trata con el máximo desprecio pues también la sociedad va a tener un enemigo más después de que salga de esa situación entonces hay que tener cuidado también cómo se trata a la a la parte de la sociedad que está cometiendo esta clase de delitos y todo como tú dices es integral todo un conjunto de medidas estudiarlo detalladamente y llegar a implementar y no creo que debería hacerse también de choque sino paulatinamente es más sostenible date cuenta que la represión y digo represión en su justo significado no tiene connotaciones de ningún tipo pero la represión la represión de la violencia la represión de la delincuencia organizada la represión contra para responder a una situación de inseguridad generalizada esa represión en Hispanoamérica vive una escalada permanente llegando a la militarización de la seguridad lo cual desde el punto de vista más o menos riguroso es aberrante porque el ejército no está para eso pero hay un grado de militarización altísima y que llega hasta los aspectos estatutarios del Estado inspección de buques mercantes ese grado de militarización es enorme y eso es con con la con el problema de que no se no se acude no se fortalece la justicia que es peor no, no, claro claro sí, sí pero la militarización es algo totalmente negativo absolutamente negativo o sea es decir México rompió el fuego sacando la infantería marina para para el combate al narco y la infantería marina se quedó ahí combatiendo al narco y a partir de ahí pues vienen los demás pero según AMLO él lo hace en una forma metódica no sé si lo está haciendo en forma metódica o como tú lo dices no lo ha analizado no, no pero con AMLO con AMLO se ha aplicado la filosofía el principio de voy a decirlo en su propio acento abrazos no balazos ¿no? entonces eso eso es lo que está sucediendo quiere decir ha renunciado ha rendido el Estado mexicano no los Estados sino el Estado de los Estados Unidos de México ante el narco o sea el narco está acampado a sus anchas mira a mí me dijo mi colega un colega mío mexicano que la semana pasada hubo no sé si el fin de semana 300 homicidios es que deja de ser noticia pero realmente AMLO ha rendido el Estado mexicano ¿cuál es el índice de homicidios de un país promedio en Europa por cada 100.000 habitantes? 5 o 6 lo vi hace poco comparándolo con el Ecuador que es brutal ¿no? en España tenemos creo que de los mínimos porque podemos verlo en México está más bien relativamente bajo Ecuador está muy alto en México México está no, no hay depende hay ciudades creo que de las 5 primeras son de las 5 primeras ciudades del mundo no sé si 2 o 3 son mexicanas es como 14 creo que 14 por cada 100.000 algo así que no es tan alto o sea Europa está en la medida europea es 2 con 3 2 con 3 asesinatos por cada 10.000 por cada 100.000 perdón y en México decías 14 creo no estoy seguro pero es 14 no es tan alta que en realidad poco me parece porque en Ciudad Juárez las amenazas constantes de los narcos a los periodistas que destapan sus vergüenzas ser periodista vamos es más es más arriesgado ser periodista en México que minero en Escocia en 1836 en una mina de carbón ¿sabes? expuesto al grisú y a todo vamos a ver mira lo estoy abriendo el Salvador pasó de 100 de 106 en el 2015 a 18 el actual por debajo de México por encima de Uruguay ¿México cuánto está? México está en 28 ha bajado un montón ha subido si México pasó de 16 a 18 y el Salvador pasó de 106 a 18 mira el top el top el top de los 10 países del mundo con la tasa de homicidios más alta por 100.000 habitantes en el año 2022 México está el número 9 del mundo está dentro del top 10 dentro del top 10 Ecuador está el 8 ¿vale? el 8 y México el 9 y Colombia el 10 eso eso es en el año 2022 yo creo que he utilizado hace poco a los efectos de una investigación una lista de ciudades y hay tres ciudades de mexicanas en el top 10 o sea que en México el dato que he dado es real de 300 homicidios o sea que es que está 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 súper disparado entonces eso ¿qué solución tiene? evidentemente hay una dejación del Estado mexicano sobre todo desde y una falta de cooperación internacional con respecto a Estados Unidos ¿tú crees que debe hacerse unas establecerse unas medidas de choque o paulatinas en México? yo creo que en México lo que lo que lo que falla es que hay dos entidades una entidad federal y entidades estatales y las entidades estatales no funcionan o sea sencillamente no funcionan las policías estatales no funcionan entonces solamente funciona relativamente en entidades federales de ahí que hayan sacado sacaron al ejército misiones de orden público grave pero orden público al fin y al cabo ante la carencia de acción por parte de las entidades estatales México tiene una crisis en tanto que Estado mexicano o sea yo no creo que sea solamente aplicar medidas judiciales pero tiene un problema de seguridad el problema de seguridad de México viene dado por su geografía viene dado por una serie de factores por su ubicación geográfica me refiero es el canal último canal pero evidentemente es un problema complejo y la represión tiene que estar ahí y la cooperación internacional con Estados Unidos también porque si no dice no es que a ver que dicen las izquierdas o esta gente del socialismo del siglo XXI todo lo sitúan en el patrón oferta y demanda no es que el problema lo tiene usted porque en su país se genera una demanda y entonces como se genera una demanda esto lo sufro yo bueno eso es una visión muy parcial es una visión muy parcial que es la antesala de convertirse en un narcoestado o de hacer una dejación total de funciones o sea no es que el problema lo tenga el otro el problema lo tienes tú también porque el problema es transnacional es decir se genera en un sitio y afecta a los demás sitios entonces no es un problema que sea simplemente de fortalecer la justicia mexicana lo que es evidente es que es un problema del Estado mexicano y de que las entidades federales son las únicas que aparentemente funcionaban y que ya con el presidente AMLO es que han dejado de funcionar simplemente o sea los homicidios se han disparado el narco funciona a su hay un grado de militarización enorme en la estructura pero bueno poniendo un ejemplo en el límite ¿a quién pusieron en Venezuela de jefe de la gran compañía estatal petrolera? un general o sea es decir es que el grado de militarización para mí es uno de los indicadores es uno de los indicadores si quiere decir hace falta una sociedad civil fuerte que los hace falta mayor cohesión regional hace falta mayores políticas sociales en todos los países esas son las cuestiones para mí fundamentales y por supuesto que la justicia es un factor esencial como tú muy bien yo hice una comparación de cómo se reprime el delito de la de los tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos como y cómo se lo se hace lo mismo en Colombia cómo se reprime y es parecido la situación en Colombia a la situación en México en los Estados Unidos en Estados Unidos por la constitución por la la carta de derechos de la constitución de los Estados Unidos tiene vigencia la privacidad de la persona es decir que el el agente de policía no puede detener a alguien en la calle excepto en las zonas de frontera o a alguien que está en su vehículo y simplemente registrarlo y hacerle un un registro del de las ropas del cuerpo y decir bueno qué lleva ahí o parar el vehículo y decir bueno vamos a hacer un registro si tiene drogas o no solamente se puede investigar a la persona hacer un registro de las personas cuando haya una sospecha válida unos hechos válidos para para que para que pueda suceder esto y entonces es lo que sucede que en las personas y acá hay mucho mucho tráfico en Estados Unidos hay muchísimo tráfico siempre y cuanto sean reservados no tienen ningún problema siempre y cuando no cometan delitos de sangre se delaten ellos mismos no hay ningún problema porque lo que se reprime son los actos que afectan visiblemente a los demás en Colombia Fabián tú estás comparando para comparar estás comparando elementos concretos está bien está bien y yo estoy escribiendo un libro sobre esto pero no puedes obviar que en Colombia se ha producido 1770 toneladas de cocaína en el 2022 y eso es un dato 1770 toneladas quiero decir es que en un sitio se fabrica y en otro se consume si tú comparas la represión en cuanto al tráfico permíteme terminar y entonces en Colombia ¿cómo es? aparentemente según la constitución también rige el principio de privacidad que si no hay una razón para que la autoridad investigue a la persona pues no se lo hace pero en realidad el estado o el gobierno tradicionalmente manda a la fuerza pública y dice bueno tienen que luchar contra el narcotráfico establezcan los retenes donde les parezca conveniente en los parques y busque esculque y si lo tienen y si tienen algo pues póngalos a disposición de la de las autoridades competentes ¿qué es lo que ha sucedido? ha sucedido que de esa forma se incrementa la violencia ¿por qué? porque el narcotráfico tiene mucho poder económico una vez está bien llega los agentes de policía observan a las personas las requisan las registran y bueno las ponen a las órdenes de las autoridades pero en posteriores veces están preparados para corromper a la policía o para enfrentarse a la policía violentamente y comienza el problema del ascenso del estado de la violencia entre el estado y el crimen organizado en Estados Unidos no ocurre eso se ha previsto por la figura de del derecho de la enmienda cuarta y de la enmienda 15 de los Estados Unidos las dos enmiendas ¿qué pasa? en un país como Colombia y creo que es lo mismo en México podría hacerse no exactamente lo mismo porque acá en los Estados Unidos pues hay digamos que si no se delatan si son reservados si son discretos pues el tráfico sigue por ahí pero está no no comete los exabruptos que se cometen en los países sueroamericanos pero en Colombia debería aplicarse una medida intermedia ser más cautos no enfrentarse directamente y mandar más bien a las agentes policiales a hacer inteligencia hacer vigilancia y no a ver qué descubre en las calles y en los parques porque eso trae una violencia bastante grande se pueden hacer muchas colecciones y a través del derecho comparado creo que uno puede darse cuenta de estas cosas y el narcotráfico es uno de los problemas graves porque hay que saber cómo combatirlo porque si no se lo hace bien es muy peligroso hay mucho por analizar en eso pero veo que no se están haciendo bien las cosas sobre todo en los países sudamericanos porque de la forma como se lo hace como se lo combate se incrementa la violencia desde luego me parece plausible tu aproximación lo que pasa es que a ver uno puede aplicar técnicas de derecho comparado al final haces un estudio comparativo los estudios comparativos tienes que decidir los elementos que vas a comparar eso es así en cualquier disciplina lo que pasa es que tienes que tener en cuenta otros factores adicionales porque los factores que tú has dicho ahora no sé si son todos los que tienes en cuenta pues eso parques calles bien vale insisto 1770 toneladas Colombia es la fábrica de cocaína del mundo y no solamente es la fábrica de cocaína del mundo para que se metan una raya o dos la gente de clase media en Europa o en Estados Unidos no no es para financiar el terrorismo internacional que es que se financia del narcotráfico y eso de dónde viene eso viene del cultivo de grandes extensiones de hoja de coca esa es la realidad ¿cómo debería combatirse? evidentemente si no evidentemente si tú sigues si tú sigues se sigue incrementando la superficie de cultivo de coca que es lo que está pasando desde seis meses antes de la toma de posesión de Petro pues el problema continuará porque estaremos combatiendo pues en cada sitio de una forma estaremos haciendo estudios comparados lo que quieras pero la fábrica está ahí y cuánto vale en cuánto se convierte un bulto en Colombia decimos bulto como decíamos aquí antes en España un bulto de hoja eso cuánto cuánto se multiplica por cuánto se multiplica su valor esa es una cuestión que no hay que soslayar no pueden decir no es que una cosa es el cultivo de la coca que es tradicional en los agricultores y otra cosa es la cocaína no mire usted la cocaína viene de la coca más los precursores que no sé no etcétera etcétera o sea esa es la realidad entonces uno puede hacer estudios comparativos ¿no? en cuanto a las incautaciones de toneladas de coca las incautaciones eso es otro problema 1770 toneladas no sabemos el año pasado porque sale en el segundo semestre del año posterior pero incautaciones son mínimas o sea que quiere decir aparte las toneladas que hay encaletadas que decimos en América listas para sacar las incautaciones aparte las incautaciones está bien como número ¿no? pero eso el número de incautaciones se incrementan con el mejoramiento de la inteligencia no no si si eso es así ha habido más incautaciones más incautaciones ha habido en Ecuador pero eso no no resuelve o sea lo que resuelve realmente es atacar el origen y hay un problema transnacional ¿a cuál origen te refieres? el origen está en el norte de Perú y está en Colombia ¿dónde está el origen? ¿dónde está el origen de la coca? ¿al cultivo de la coca? ¿te refieres a eso? hombre vamos a ver si no tenemos coca no tenemos cocaína si reducimos la superficie de cultivo de coca y se controla por ejemplo yo me tomo una infusión de coca y está riquísima porque es algo tradicional me tomo un té de coca que lo he probado en Ecuador y está magnífico yo no digo que lo supriman del todo pero evidentemente hay un incremento de la superficie de cultivo ¿por qué? porque hay una rentabilidad una vez que se transforma en cocaína y eso no se puede negar o sea que eso no se puede negar uno no puede basarse en la oferta y la demanda porque el terrorismo internacional y otros delitos internacionales se financian del tráfico de drogas eso es así ¿de qué se van a financiar si no? o sea eso es una es una realidad ¿por qué no hay coca? ¿por qué el cultivo de coca no es común en Ecuador? eso es una pregunta que yo he hecho en Ecuador y nadie me sabe responder y yo he leído por ahí que es que un fray en el siglo XVIII lo suprimió y lo sustituyó por otros cultivos a ver ¿por qué se incrementa el cultivo de coca en Colombia? ¿me puedes contactar a eso? eso ¿por qué hay más infusiones de hoja de coca? o no lo sé eso se incrementó a raíz de la firma de los acuerdos de paz con las FARC exactamente bueno el año 16 antes estaba disminuyendo gradualmente pero el asunto es este estaba disminuyendo y la cantidad era mínima ya era como 40 mil toneladas de coca y en los años posteriores llegó a 200 mil o sea que cambió radicalmente fue un aceleramiento grande pero no quiere decir que estaba volviendo a aumentar lo único que quiere decir esto es que aumentó rápidamente iba a aumentar lentamente porque ya se comenzaba a ver que iba a que ese era el proceso que seguía nuevamente o sea que si se en el gobierno de Uribe se hizo una campaña bastante intensa de ataque de los cultivos de coca sin darle tregua con glifosato con esto para cuatro creo que eso glifosato y y se disminuyó mucho y después iba a incrementarse lentamente con el proceso de paz se incrementó pero en una forma se disparó inmediatamente no no pero es que pero pero por qué pero dónde se ha producido el aumento en la zona de Nariño quizás en la zona limítrofe con Ecuador eso que te dice la disidencia de las FARC está en esa zona de que se financia de dónde se financia hay un incremento hay las causas son muy complejas los conflictos y todo esto pero en realidad la hoja de la hoja en sí es más más inocente que culpable es como un arbolito hay sí sé que muchos sostienen que no que la hoja es la cuestión demoníaca que hay que no no la hoja no pero la hoja no es culpable el culpable es el uso que se le da a la hoja pero y entonces ahí está ahí está que toca es necesario tener en cuenta por qué una inocente hoja que es como cualquier arbolito se convierte en algo tan lucrativo y tan dañino para la sociedad y es la transformación el proceso a que se somete toda esta 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 hoja para hacer la cocaína ahí debería establecerse cuál en esa cadena en ese proceso qué se castiga la el procesamiento en este el procesamiento en la fase 1 en la fase 2 en la fase 3 y cómo y por qué y acá no se hace ninguna discriminación de eso simplemente se dice vamos a la base acabamos con esta hoja y bueno se la acaban por un lado aparece por otro lado se la acaba allí vuelve a aparecer donde ya estaba antes entonces no se ha hecho una investigación adecuada de cómo es porque en realidad todos estos problemas que son humanos tienen una solución humana si se los investiga pero hay que hacer una una investigación adecuada y hay muchas cosas que todavía no se han hecho de la manera adecuada esas investigaciones si se ataca más el proceso creo que daría más resultados que se ataca simplemente la hoja porque la hoja está con el campesino que el campesino que es lo que lo que tiene es migajas de la producción de esa coca y en el medio de ahí en adelante ya empieza a haber el dinero en una gran cantidad había un un líder conservador que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado que decía la solución al problema él murió en 1995 es el la legalización de las drogas pero un país un solo país que las legalice es lo mismo que nada tienen que legalizarlo todos al mismo tiempo entonces si se acaba el problema inmediatamente pero eso hasta ahora no es posible ¿cómo hacerlo? hay muchas alternativas y muchas cosas todavía que hay que analizar para ver cómo se combate el problema de las drogas porque una cosita yo me tengo que ir así que yo creo que lo había puesto en el chat llevamos dos horas llevamos ya dos horas y aunque el tema es interesantísimo creo que deberíamos no, no queda para una segunda parte porque el tema es muy interesante no solamente por lo que afecta en las vidas de las personas sino por las conexiones múltiples que tiene de financiación de financiación del terrorismo y tal a mí me parece una no, no es un tema interesante sí muy interesante pero como digo es que llevamos dos horas ya entonces lo dejamos para otra Fabián dejamos en su vez hay mucho poco muy monográfico bueno pues darles las gracias se nos han quedado temas pendientes pero ahí tenemos muchos programas el tema de la base americana en Tierra de Fuego en fin o la base de los Estados Unidos porque América no es solamente no te pliegues no te pliegues a eso yo le decía a una una chica y lo hago corto y ya para terminar pero a una muchacha en mi lugar de trabajo hace muchos años y entonces me dice que era americana y yo le digo ah sí yo también ah sí ¿de dónde es usted? y le digo de Uruguay se rió ella era ella era de Chicago totalmente Daniel totalmente de acuerdo así están las cosas yo la medía así pero ¿cómo? ¿por qué se ríe? le digo totalmente totalmente bueno señores muchísimas gracias por vuestro tiempo muchísimas gracias a nuestros seguidores y ya saben suscríbanse a nuestro canal y denle click al pulgarcito nos vemos en el siguiente programa de la democracia en América muchas gracias a todos gracias gracias y Gracias por ver el video.